cf y estamos en otro vídeo más en viper mc este bueno esta ocasión tenemos rango famous me lo dieron otra vez lo publiqué por twitter así que nada muchísimas gracias al apoyo que le dieron el vídeo tuvo más de 3.000 visitas y más de 400 likes así que fue una locura y como el vídeo llegó bastante like le voy a dejar una cuenta premium en una parte del vídeo no sé qué parte y tampoco le voy a decir tienen que ver el vídeo estar atento así que el primero que la vea vaya rápido a minecraft copia el correo a la contraseña y cambie lo rápido y bueno va a tener su cuenta premium para que juegue en ese líder mío bueno no mío de viper pero estoy jugando ahora mismo ahora mismo si quieren otra cuenta premium por vídeo lo que tienen que hacer es dejar un like y listo si el vídeo llega una cierta cantidad de likes yo voy a dejar más cuentas premium si llegan a más like bueno voy a dejar 2 3 4 ya veo si no bueno dejo una este bueno hoy vamos a estar jugando en la movilidad de infernal fue el south hace poquito creo que el día de ayer fue el south entonces no vamos a tener casi una semana para jugar y como saben y acabo de decir tengo rango famo entonces vamos a tirar este reclaim y ok nos dieron un partner amigo ok tenemos las que literalmente tenemos las que hay más caras en el chat de reclame así un saludo para mascotas de hope y este bueno ok tenemos las partners para que las elis la suprema y la premium pero la más chetada son las partners pero yo vi el vídeo de patrox y la más chetada son a las partners que la voy a abrir en un ratito o que vamos a ver las volarios primero la haremos primera amigo la primera vez que voy a abrir estas que dice me da emoción aparte es una más cara la más op a ver qué dice no aunque vamos a darle no para morir una sola así abrimos y yo tocó aunque chaleco y bro bueno es un ítem especial que no sé qué es y cada bueno creo que da speed 3 y no sé qué más ok abrimos la siguiente y aunque nos dieron otro partner el de adiós y que dice creo que resistencia 3 y no sé qué más no tengo nada de leer aunque tenemos 32 bloques de hierro y tenemos la última la abrimos y nos tocó aunque hay otro ítem especial que este bueno no sé qué dice creo que da fatiga minera si no me equivoco que está bueno es para trapear así que nada vamos a ver las élites que las élites están por acá aunque a morir no tocó ya me uno un casquito por tele del fin que nos sirve a ver que puede tocar acá ok en los picos de 5 nos recibieron que va a morir y nos tocó literalmente libros no lo voy a usar así que lo voy a tirar abrimos casco tela de araña eso si no puedes salir este lo tiro abrimos y bien pico toque de seda pero no tocó pico de 5 así que me sirve me sirve ok super me que saber que puede tocar aunque prácticamente casi lo mismo que la otra solamente pueden tocar a bueno si tocaba manzanitas quiero que me toque manzanas a ver ok no me tocó nada interesante o que esto si me sirve abrimos esto los libros no me sirven porque sinceramente ni siquiera uso junke pero bueno lo que si la experiencia me voy a quedar no sé por qué me voy a quedar bien manzanita no vieron manzanitas seguimos abriendo acá no vieron más seguimos abriendo ok cae de pluma y el favor el foro si me sirve abrimos y ok un par de cositas la premium crates ok bueno está un poquito más floja en parecimiento cópico f3 bien voy a hablar así rápido porque este como que no es muy interesante y me parece que tienen que tener los niveles de experiencia porque ya me estoy quedando sin espacio seguimos amigos me tocó dos frescas experiencia de una ok ya que no pasa nada ok seguimos abriendo y esto lo tiramos y esto lo quedó ok mientras y no todo por ahora por ahora me sirve casi todo lo que si tiene la tela de araña tiene un montón ya y no no tengo más espacio y si voy a tener que seguir tirando amigo porque me toca me toca y no tengo más espacio pero bueno que hemos sentido esto esto lo abrimos me tocó hierro que tiro esto otro libro y ok bien bastante bien con lo que me tocó estoy conforme voy a vender acá lo esmeralda porque sí que las cosas son bastante importantes entonces vamos a vender la esmeralda ok vamos a vender acá está esmeralda vamos a vender esto y vamos a crear la facción que vamos a ponerle solitario espero que no me hayan robado no ok es federal si no me equivoco bueno que no me equivoco porque esta vez lo confirmamos cuatro jugadores que la emea en mil mil entonces lo que vamos a hacer es tirarle fuego cuatro jugadores bueno no está conectado pero vamos a tirar fuego cuatro jugadores y en mil 73 mil 76 aunque lo que vamos a hacer nosotros va a ser ir a climear cerca de él se preguntaron por qué bueno la idea es porque bueno quiero vivir entre españoles no quiero irme a vivir el lejos o cerca de la spam pero vivir con gringos prefiero irme lejos y este vivir con vivir con españoles no dice bueno si tengo que cambiar o voy a cambiar los españoles o le voy a campear a gringos ya tengo que ahí vea no porque bueno la idea sería camperla el incerque no tener que irme a la punta de narnia para campearle a uno entienden la idea y así que nada lo que vamos a hacer ahora va a ser construir la base de cita porque yo recién entonces estoy jugando el software y las keys y vamos a ir a campearle a un gringuito un español ya vamos a ver y me dijeron que el barrio se llama barrio latino no me dijeron que se llamaba a no sé pero creo que me dijeron que cambió el nombre que no es solamente barrio latino ahora pero bueno no sé si estoy digan menos comentarios estoy equivocado o no pero bueno vamos a ir a aclarar por allá a ver a ver qué hay si hay gente así que nada ya volvemos pero que por lo menos pueda aclarar ok la base patrox si no me equivoco es esa la que está allá la de madera esa chiquita y entonces yo encontré un clan no al lado pero si cerca así que vamos por tener por acá hasta a ver hasta dónde no creo que esto esté no me hubiera estado un clima eso hubiera sido un tazo pero no vamos a sacar hasta acá mejor que merezco bien clavamos ok clavamos vamos a poner f set home porque la última vez me dijeron todos que me olvidé de poner el set home y si fue sin querer que harían ver en todos los comentarios valiente olvides de poner el set home y si me olvidé amigo porque porque no sé hay ese acá no no hay ese y lo que no sé si el que kit se dropeara tengo miedo de usar el kit y que se drope todo aunque lo que sí voy a voy a tirar el set voy a tirar los sets y la espada a ver tengo miedo que se borran las cosas aquí tengo el wilder no no tengo el wilder a fact ok wilder no tengo ok y contendré brower books al estar de no da madera si la madera ok se me acaba de caer un montón de cosas para hacer bots pero bueno primero necesito en los cofres si no tengo cofres no puedo hacer literalmente nada un tira rápidamente craft a ver si tengo si tengo craft vamos a hacer un cofrecito y listo hacemos un cofre ponemos acá y guardamos nuestras cosas así no podemos exactamente nada porque acá en viper sirve todo todo nos sirve y estamos dentro del clan no no podemos salir verdad sí sí podemos salir aunque no tengo que salir porque si salgo se me era el pp timer y no es la idea creo que en tu claim si no me equivoco son los cosos rojos pero bueno vamos a guardar todo hasta acá así que bueno nos sirven todo no sé que aquí tendré no sé si tengo que aquí directamente pero bueno yo voy a probar lo que sí es bueno dejar estas cosas acá que son los sistemas especiales pero bueno ahora me tiras equip a remainer tengo manera si tengo maina tengo el mainer tenemos el mainer compas así que esto se nos acaba de facilitar un poco la verdad sinceramente nos acaba de facilitar un montón ya que el hit este mainer podemos aplanar tenemos picos si no me equivoco efe 6 y amigos los picos efe 6 yo los amo porque literalmente están rotísimos igual como cantonas hoy gracias amigos msg acusaciones muchas gracias amigo la arena no hacía falta la arena no hacía falta ok no acabamos no acabamos tener un montón de suerte porque literalmente la este la arena no hacía falta y bueno ahora vamos a planar ya que estamos y tenemos arena voy a a planar y voy a sacar este este cocinar el iron no ok no acaban dar manzanitas así que estamos ok tenemos este men que nos está donando tenemos mucha suerte porque bueno vidrio literalmente ni siquiera me acordé de comprarlo pensé que me iba a dar el hit hit bueno ni siquiera me voy a acordar el hit hit me acordé cuando llegué y pensé que iba a tener y no no lo tengo así que fue equivocación mía no sé si aplanar hasta la capa hasta esta capa hasta la capa más chica que sería esta no sé si aplanar bueno ya que estoy voy a planar si no paramos nada porque son dos segundos y el claim el claim va a quedar feo porque va a quedar todo desnivelado y no me gustan pero bueno no importa igualmente vamos a planar así tenemos más espacio y tenemos eso para hacer algo mejor no porque en esta vez está todo desnivelado así no podemos hacer nada y me parece que está muy fuerte el volumen lo tenía en 46 el volumen amigo me estaba quedando sordo espero que espero que en el vídeo no se haya escuchado tan alto porque me estaba quedando tan sordo yo ok yo casi termino de aplanar el claim solamente me queda la tierra que bueno la tierra son dos segundos porque con la pala se quita en un abrir y cerrar de ojos y listo ya tenemos el claim hecho el claim bueno no esto sería este pedacito está como medio feo pues me voy a sacar esto porque no me gusta como queda queda como que medio feo y lo sacamos listo acá este sería nuestro claim vamos a hacer la base hay que hay gente que ha pensé que no tenía matar pero no 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 quieren matar vamos a poner la visión me equivoco el claim es hasta acá verdad a ver vamos a intentar salir espero que no se volvió bien no se movió el claim es hasta que me acaban de tirar algo a cuarzo pensé que era un ítem especial boludo me asuste es que acá los ítems especiales no los conozco literalmente no conozco víctimas especiales acá pero bueno ok lo que estaba por hacer era hacer la mesa de o sea los hornos y luego con los hornos cocinar el este el vidrio bueno me sirve obviamente voy a poner esto acá y a ver esto ponemos tres ponemos esto acá esto acá y tenemos más arena ahora vamos a ver si justo no dios tres está caminado bien muchísimas gracias amigo ese menos acá es hablar ok mientras que ustedes no es bueno voy a hacer hasta la madera voy a hacer puertas de vallas que pone que voy a hacer la base donde lo podría hacer voy a hacer la base esto tipo esto de acá sí 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 voy a hacer esto y acá voy a poner barra craft y voy a hacer bueno toda esta madera que tengo vamos a hacer palito vamos a hacer 1 2 3 4 listo a esto lo ponemos así y ya tenemos 4 de madera por lo cual voy a poner esto acá no lo voy a poner acá porque si lo pongo acá no pueden abrir con las vallas entonces o miren una recomendación que le doy es que lo pueden poner al borde del claim pero pongan vidrio porque con vidrio no les pueden abrir o sea solamente pongan uno en estos dos y listo pero yo para no sé igual no conozco mucho viper a lo mejor hay un ítem mágico o algo que se pueda hacer y se abre y no sé por si la duda lo voy a poner ahí voy a poner vidrio que va a ser lo mismo me dono es un pico obviamente le vamos a donar el f5 igual el f5 tiene fortuna que le voy a donar este f3 con fortuna porque el otro tiene tiene toque de seda y no sé si le sirve el toque de seda aunque vamos a subir hasta acá si está bien de altura vamos a hacer la base de cita y yo creo que con esto vamos a ir más que bien no va a entrar el sol no va a entrar la luz de la noche vamos a estar calentitos en nuestra base aparte está el horno hasta la base nuestra casita calentita así que vamos a estar de 10 es linda base nos pone el compa nada es media fea pero bueno no importa el tema lo que importa es tener un techo donde vivir y listo vamos bien así que un saludo para mascote de hope de vuelta porque está poniendo la youtube y bueno tengo un montón de vidrio amigo aunque ya me alcanzó voy a tener para hacer pods y todo esto si es que a ver si tengo que aquí lo que o sea tuve un montón de suerte porque no tiene que hacer pods y voy a tener que ir a pepear más fácil no porque si no voy a tener que hacer pods y todo esto y nuestra base ya está lista está lista y hermosa a ver bueno tampoco tan hermosa pero está lista aunque vamos a romper un cofre a ver si se llega a dropear para mi lado no soy un gobir soy un gobir soy un gobir me van a robar todo me van a robar todo o que me van a robar todo agarramos ok van a robar todo por favor no me roben nada no me roben nada listo se quedó bugeado en lo que de hora hay pero bueno no pasa nada a ver vamos a agarrar todo esto y no quiero que me roben nada aunque hay más cosas acá ay dios es que sin querer toque ahí o sea rompí y bueno a ver los ítems especiales eran esto que los ítems especiales por lo menos lo tenemos lo voy a probar todavía no no sé cómo son los ítems especiales acá no tengo mucha información de eso pero a no mover cómo son capas que le pregunte a alguien o no sé yo voy a ver con qué hacemos lo más probable es que me pregunte o valdolts a preguntar qué hacen los ítems especiales o bueno capas que lea voy a tener que leer nomás porque sí que voy a ir a preguntar solamente eso va a ser molestar y bueno yo tenemos todo esto y igual de esto acá guardamos esto y ponemos este home lo voy a poner a hacer home por acá este home lo tendría que poner acá y hacer tipo un búnker verdad sí 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 vamos a hacer un búnker es mejor prevenir que curar amigos es mejor prevenir que cura vamos a poner fc home vamos a poner barra craft aunque lo puse mal como craft y vamos a hacer esto siguiente vamos a hacer una puerta de aeron y una palanca de presión de aeron y listo ya tenemos nuestra linda base ahora vamos a probar los equips a mover si tenemos un equipo cheto que el más cheto supongo que es ser el master este verdad hoy tenemos aquí master tenemos aquí master muchachos tenemos aquí master ok ahora voy a agarrar las manzanitas que si nos hacen falta y voy a llevar un pico f6 que el f6 está rotísimo y bueno vamos a ir a pepear papi yo mira pepear ok tenemos a nuestras dos primeras víctimas en la puerta de nuestra base a muerte se animan a meterse y hacer pp y ojo que ya se metió se metieron los dos ok ok me voy a buscar porque si no esto me van a matar ok son dos la idea era peper con uno solo así que me parece que comenzará con uno y voy a pegar vamos a ver estos lo que es listo y ojo listo atrapemos a uno atrapemos a uno vamos a pepear con este si lo llegamos a matar gg amigo o sea la idea es matar a los dos what amigo what que hizo amigo que hizo me cambié la espada what the fuck a mi what the fuck que verga fue eso ok muy bien cerró no la vida no morí qué mierda acabo de hacer f